Bueno, lo que yo tengo entendido es que como es por cuestión de procedimiento, la Federación para poder bajar los recursos del Subsemón pone algunas condiciones que estas deberán de cumplirse por parte de la Subdirección de Vialidad, que ya no serán llamados los agentes de tránsito, sino los policías viales. Yo creo que esto amplía mucho la visión que debe tener la ciudadanía como autoridad. El tema de agente de tránsito como que le restaba autoridad a los tránsitos ahora como policía vial. Esperemos que se les dé más facultades, por ejemplo, de tener personas, de establecer más autoridad, más ejercicio de autoridad en cuanto a los infractores. Y yo espero que con esta medida y con este cambio de concepto y tal vez de reglamento se pueda acceder a más subsidio que es muy necesario para la dirección. Se ha oído muy poco, sobre todo, que los agentes de tránsito próximos policías viales tengan un abuso de autoridad. Yo creo que en el mes habrá una denuncia. Entonces no creo que cambie la actitud de los policías viales, sino que al contrario lo mejore. Yo creo que uno de los recursos a los que se accede del Subsemón es el acceder a más capacitación y en ese tema yo creo que no nos haría mal que los policías viales se capacitaran en los procedimientos y sobre todo en el tema de los derechos humanos.